Tal como lo había prometido, el ex procurador Ignacio Morales Lechuga acudió a la Procuraduría General de la República, PGR, para pedir al encargado del despacho, Alejandro GRTZ Manero, Tramite una solicitud al gobierno de Estados Unidos para que le entreguen una copia de las declaraciones que hizo en su contra el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes donde asegura que le entregó dinero del cartel de Sinaloa. Quien fuera ex procurador general de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, recalcó que Cifuentes dijo en la Corte Federal de Brooklyn, en el juicio contra Joaquín Guzmán lo era que supuestamente le hizo varios pagos cuando era titular de la PGR, a cambio de protección para su familia. Política Morales Lechuga acudió a la PGR y entregó un documento dirigido al encargado de despacho, Alejandro GRTZ Manero, donde le apoyó para obtener las constancias procesales, para que en su momento esté en posibilidad de presentar una denuncia por hechos constitutivos de delito en su contra, y para contar con elementos para emprender una demanda por daño moral. En entrevista, Morales Lechuga dijo que no se puede soslayar que de las declaraciones de Cifuentes, se desprende la comisión de diversos delitos, entre otros, el homicidio de tres personas al parecer de nacionalidad mexicana en territorio nacional, por lo que se impone la necesidad de iniciar la carpeta de investigación respectiva. El narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes en su testimonio en el juicio en Nueva York contra Joaquín Guzmán lo era señaló que le dio sobornos millonarios a Morales Lechuga a cambio de protección. Mundo Justicia Justicia